Lenny, ponle el bajo, que sé que tú la pones. Yo prefiero estar vivo por palomo, que está muerto por tigre. No, 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 no. Anda a abundar los panas, abundan pila de carretas. Sí, 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 sí. Dios, líbrame de esos panas que me quieren dar pepa. Pepa, 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 pe. En la calle Cuatro Ojo y Moca con el DT. Pepa, 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 pe. Ese pana quiere verme caer en un poloche, eh. Tengo una jeva que por mí da plomo. En mi barrio un caserío baja y te detono. ¿Cuál es tu guapesa? Bájale a tu torno. Que al menos corre huele en mi bloque palomo. Pa' que diga murió, que diga que corrió. Después de par de meses muertos nadie se acordó. Nada más tu vieja dando gritos, eso lo sufrió. Los panas tuyos nada más dicen que tú estabas dos. Ey, pepa, pepa, pe. Se cae la victoria nadie va a resolver. Cuando llegan los bobos nada más dicen doble. Y tú por par de igual yo va a pagar ese palé, eh. Yo prefiero estar vivo por palomo que está muerto por tigra y no, 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 no. No te apuntan los panas, apuntan pila de carretas. Chichiichiichi yo cuídame de ese pana que me quiere da pepa. Peppa, 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 pe. En la calle cuatro ojos y moca con el DT, yeah. Peppa, 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 pe. Ese pana quiere ver mi cara en un Polo, yeah, yeah. Tengo una vez con todos los ñoñis que dan pepa por mí La ñañis que lo enrola y lo prende pa' quemar Me quité de la calle, yo fui a un morir, vi, vi Por poco me dan piso si no miro pa' estar y no me quiero morir Tampoco quiero via mami llorando por mí Ustedes son los tigueres, yo soy el palomo Que se busca la moña y le da maña a su pat Para ti la calle me enseño siempre a correrla yo Solo y a devurar los panas que no salgan hasta el cañillo si la corrí Tengo pilas de ñoñis que dan pepa por mí yeah Yo prefiero estar vivo por palomo Que está muerto por tigra y no 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 Donde abundan los panas, abundan pili de nam Da loaves. Cuidame ese pana que me quiere da wanna. Peppa, 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 en la calle cuatro huevos y moca con del deste. Peppa, peppa, ese pana quiere ver mi cara en un pollo, yeh, yeh. J Before the Theme 90 courses, which are the�, قire. Tá, if you are a passer, dieser button is everything. La madre mía, mi mamá, Erick Lacuni, Papá Taiga o Papatiga, Lenny, por el bajo, que yo sé que tú la pones, La Rubiaca, Maré, Polanco, la gente de Ondo Valle, mío con cesárea. No, 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 Ondo Valle. No, 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 Ondo Valle.